Gobierno Petro y el dinero de más que habría pagado por la Casa Colombia en Davos. La EPM de RCN contactó al dueño que alquila el sitio que queda al lado de la Casa Colombia en Suiza. El gobierno de Gustavo Petro se encuentra nuevamente bajo fuertes críticas tras conocerse que una casa en Davos, Suiza, fue alquilada por un monto cercano a los 4.500 millones de pesos, más de un millón de dólares con el propósito de funcionar como una vitrina para Colombia durante el Foro Económico Mundial 2024. La vivienda denominada Casa Colombia ha generado controversia y llevó a diversas instancias del gobierno a ofrecer explicaciones sobre el controvertido gasto. Frente a las críticas, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la decisión argumentando que la casa se utilizará para destacar la belleza del país ante los asistentes al foro, incluyendo miles de periodistas y personas con altos ingresos. Según Petro, esta iniciativa proporcionará una oportunidad única para mostrar Colombia en un escenario internacional, permitiendo que la nación sea reconocida por su atractivo y potencial. Por otro lado, ProColombia, la entidad encargada de promover el turismo y la inversión extranjera, respaldó la iniciativa, explicando que es la primera vez que el país contará con una presencia tan destacada en el Foro Económico Mundial. No obstante, las explicaciones gubernamentales no han evitado las críticas y sectores de la sociedad cuestionan la asignación de recursos millonarios en medio de las necesidades y prioridades del país. La revelación del elevado costo del alquiler de casa Colombia ha avivado el debate sobre la gestión financiera del gobierno Petro, generando un intenso escrutinio en un contexto en el que se espera una explicación más detallada sobre la inversión realizada en esta iniciativa. En medio de este panorama, la FMDRCN llamó a Davos para saber que vale alquilar una propiedad en la misma calle donde está la Casa Colombia. En la llamada se evidenció que alquilar el local vale alrededor de 139 mil dólares por semana, casi diez veces menos de lo que pagó el gobierno, que le valió poco más de un millón de dólares. Cabe recordar que la Casa Colombia es más grande que el local que averiguó la FMDRCN.